Amén, vi exactamente guerra civil, vi amotinamiento, amén, bendito sea el nombre del Señor, la gente se va a tirar a la calle, amén, vi cierre masivo, ya yo lo había profetizado hace meses y ya se cumplió, la gente se está tirando a la calle por agua y eso se habló, pero no siento en el espíritu sacar el dúo todavía porque no es exactamente lo que yo vi, yo vi una cosa masiva, el pueblo panameño completo tirado a la calle y guerra civil contra las autoridades, bendito sea el nombre del Señor, ¿por qué? por la alza de los productos, ¿por qué? por los impuestos, por la sequía del agua, mira que se lo estamos diciendo hoy es 17, lunes 17 del 6 del 2023, le estamos dando fecha para que busque de Dios y esté claro que Dios le está hablando, bendito sea el nombre del Señor, actividades que van a estar pasando en esta nación por causa del pecado, bendito sea el nombre, serán como señales antes de la venida de Cristo a la tierra que Dios le está dando a la nación de Panamá, bendito sea el nombre del Señor, viene guerra civil, el pueblo se va a tirar, va a haber enfrentamiento contra la policía, todo eso lo vio, usted lo va a ver y lo vamos a editar y va a salir por la televisión,